Me encontraron aquí alisándome el cabello. Quiero mostrarles que cuando me hago el cabello con una plancha de este tipo, miren, me queda así, miren. Así me queda de liso, miren. Pero cuando me lo hago, y cuando me hago con este, que es muy buenísimo, este es de la marca Real Glom, miren. Miren, cuando me lo hago con este, me va a quedar esponjadito, así, con más volumen. Pero yo ahorita no lo quiero con volumen, así como que wow, sino que lo quiero así, ¿me entienden? Y pues miren la diferencia, que cuando queda bien lisito, miren hasta donde me da. Si no se fijen de esta camiseta, que es del maestro Rochi, no sé si se acuerdan ustedes de esos pichinguitos que se llamaban Dragon Boy Z. Bueno, miren aquí a quien tengo. Entonces, y pues como les iba diciendo, el largo del cabello, cuando está bien liso, miren hasta donde me da. Y miren. Pero a veces sí me lo dejo, como este tipo. Pero ahorita quiero así, miren, más lisito. Arreglando el cabello, porque pues hay que ahorrarle unos pesos a nuestros esposos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el salón de belleza es demasiado caro y peor aquí. Como ya quedó el cabello de lisito, miren. El bien liso en mi cabello, miren.